... Ocurrió el pasado 12 de marzo, pero sigue siendo actual hoy y lo será mañana y me temo que también pasado mañana... ...porque lo que pasó entonces, sigue pasando ahora. Ocurrió en Roma, se celebraba el 150 aniversario de la creación de Italia, la fiesta nacional. Para festejarlo, tuvo lugar un concierto al que asistía el presidente Silvio Berlusconi y otros miembros del gobierno italiano. Dirigía la orquesta y el coro, el temperamental Ricardo Muti, que precisamente hoy llega a España para recibir el premio Príncipe de Asturias con Leonard Cohen, entre otros. Se representaba el Nabuco, la ópera de Verdi que evoca la esclavitud de los judíos en Babilonia... ...y que alcanza su momento álgido en el tercer acto, con el famoso Bab Pensiero. En el que un coro de esclavos que cantan a su tierra perdida, y a la libertad del pensamiento, ya que sus cuerpos están presos. En Italia este canto es un himno a la libertad desde que se estrenó en 1842, cuando los italianos aún estaban bajo el dominio de los Habsburgo. Y el pasado 12 de marzo, al llegar a ese momento, una ola de emoción inesperada recorrió el Teatro de Roma. El silencio se llenó de verdadero fervor cuando el coro entonaba el lamento de los esclavos. ¡Oh patria mía, tan bella y tan perdida! Explicaba Ricardo Muti después. Puede verse en las imágenes del concierto que están en la red y que hemos colgado en nuestro blog. Termina el coro de cantar, el va Pensiero y el público prorrumpe en un aplauso furioso. Tan largo que la ópera no puede seguir adelante. Los cantantes permanecen en el escenario, sus caras rotas al borde de las lágrimas por la intensidad del momento. Se oyen voces que piden un bis de este coro. Y entre ellas, una voz que grita. ¡Viva Italia! Y entonces Muti, el mudo, como dice su apellido, rompió su silencio. Se dio la vuelta hacia el público y mirando también al presidente del gobierno, empezó a hablar en clara referencia a los recortes en su país y en especial a los recortes del gobierno en el campo de la cultura. Pero yo ya no tengo 30 años. He vivido ya mi vida como italiano y he recorrido mucho mundo. Y hoy siento vergüenza de lo que sucede en mi país. Accedo pues a vuestra petición de un bis, del va Pensiero. Pero no lo hago tanto por patriotismo, sino porque esta noche, cuando dirigí al coro que cantó ¡Ay, mi país bello y perdido! Pensé que si seguimos así vamos a matar la cultura sobre la cual se construyó la historia de Italia. Y entonces, nuestra patria sí que estará realmente bella y perdida. No solo el público, también el coro que permanece sentado en su mayoría durante este canto se levantó para aplaudir a Muti, que se permitió un juego de palabras con su apellido dirigido a los políticos. Los mudos, Muti, le hablan a los sordos, sordi. Y por segunda vez en su vida, el director de orquesta accedió a interrumpir el curso de la ópera y hacer un bis del va Pensiero, pero con una condición. Hagamos una cosa, como el coro lo ha cantado magníficamente y la orquesta le ha acompañado de maravilla les propongo ahora que se unan al coro y que cantemos todos el va Pensiero. A tempo, pero. Pero a tempo. Entonces, mirando al público, no a la orquesta ni al coro, Muti dirigió el va Pensiero. Mientras cientos de papeles, el programa de la noche, volaban desde los palcos superiores como si la gente tirase sobre la cabeza de los políticos sus programas inservibles, mientras cantaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!